Mamá Acuario Vamos a hablar de Mamá Acuario, pero primero vamos a ver cómo es el signo de Acuario a grandes rasgos. Los nativos de Acuario definitivamente son personas diferentes, no se parecen a nadie. Definitivamente son personas muy originales, son ellos mismos, en gustos y en forma de ser. De Acuario nunca hay que esperar que se vista con ropa de marca o que siga corrientes que estén de moda. Acuario es libre, viste lo que le gusta porque le gusta, hace lo que le place y no le interesa lo que piense absolutamente nadie de él. Son explosivos si se les provoca, muy distraídos si pierden el interés en lo que están hablando o haciendo. Acuario aunque es sociable, tiene pocos amigos reales, porque busca intelectos, no le gusta la gente superficial. Son intelectuales, son muy inteligentes y muy originales sobre todo. Son compasivos, disfrutan ayudando a los demás, saben dar muy buenos consejos porque no se dejan influenciar por nadie. Así que suelen ver todos los detalles de las situaciones con bastante claridad. Y tengo que decir que los consejos de Acuario siempre son muy acertados. Los nativos de Acuario, aunque pueden llegar a ser muy tímidos, no les gusta estar solos todo el tiempo. De repente sí se aíslan cuando tienen la necesidad de reencontrarse, pero la soledad extrema tampoco es algo que les fascine. No son muy expresivos en cuestión de sentimientos, pero tienen su forma muy particular de decir te quiero. Ellos más bien lo hacen con acciones. No les agradan las ataduras, tampoco les agrada que les digan qué hacer ni a dónde ir. Su elemento es el aire. Por lo tanto les encanta ser libres para hablar de lo que ellos quieran, libres para ir a donde les plazca. No les agrada para nada sentirse vigilados ni atados a nadie. No confían en cualquiera y no cualquiera tiene el privilegio de llamarse amigo de Acuario. Porque a estas increíbles personas primero se les debe de demostrar que son dignos de ser amigos de Acuario. Y si no les gusta sentirse atados ni limitados, pues entonces ¿cómo es una mamá Acuario? Pues déjenme decirles que son asombrosamente divertidas. Son independientes y muy prácticas. A Acuario no le agrada tener cadenas y aunque a mamá Acuario al principio puede costarle un poquito de trabajo adaptarse a ser madre, una vez que vea a su bebé de una forma práctica, adapta todo para él. Son madres muy cuidadosas, cuidan a sus hijos y tratan de imponer reglas a edad temprana, pero esto no siempre se les da muy bien. Para Acuario es muy importante el orden dentro de la casa y no es raro que tengan horarios y tareas en casa para cada miembro de la familia y se ocupan muy bien de que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Fomentan en ellos la lectura, el deporte y sobre todo los valores, porque para Acuario esto va a ser vital. Las madres Acuario son madres muy cariñosas que pecarán en más de una ocasión justificando a sus hijos. Créanme que cuando se le da una queja a una mamá Acuario siempre va a tener una disculpa inmediata o un buen pretexto para justificar lo que hicieron sus angelitos. Pero una vez en casa van a señalar a sus hijos cuáles son sus errores y se encargarán de que lo comprendan. Esta mamá es una madre muy liberal, enseña a sus hijos a ser ellos mismos, a no seguir rebaños, a ser sus propios puntos de vista. No son madres muy religiosas. Ellas más bien van a preferir que sus hijos sigan su corazón en cuanto a creencias, pero eso sí, sí les van a inculcar el temor a Dios. ¿A cuál? Se preguntarán. Pues al que ellos quieran, porque mamá Acuario es enemiga de andar imponiendo religiones y cosas por el estilo a sus hijos. Son mamás muy libres y ellas enseñan a sus hijos a crecer también en libertad. Por otro lado, las madres Acuario enseñarán a sus hijos a pescar y no les van a dar el pescadito en una bandeja, porque ellas saben que el ser independientes es la mejor herencia que puede darles, por lo que va a ser una prioridad para ella que sus hijos tengan una carrera universitaria y si no pueden pagar una carrera universitaria, por lo menos un oficio o una carrera técnica. Mamá Acuario va a evitar sobre todo sobreproteger a sus hijos. Desde muy chiquitos los va a enseñar a ser independientes. Acuario no es el tipo de madre que va detrás con una bandita si se cortan. Trata de que sus hijos aprendan de que las cosas les pasan y los enseña a no tenerle miedo a la vida. Para ella va a ser muy importante darles alas y para esto muchas veces va a parecer bastante fría y como que no le importa. Pero la realidad será que estará siempre cerca si atenta por si la necesitan, sin que esto implique, por supuesto, sobreprotección. La madre Acuario está consciente de que un día ella ya no va a estar y se va a esforzar porque sus hijos sean capaces de salir adelante sin ella, así que no va a ser extraño que los enseñe a hacer comida, a limpiar su casa, que los mande a hacer pagos de recibos, etc. Mamá Acuario va a hacer lo imposible por ver una sonrisa en el rostro de sus hijos. Va a sufrir cuando tiene que decir no, pero se encargará de que sus hijos tengan el valor de la honestidad y la responsabilidad. A edad temprana los va a enseñar a no buscar culpables para lo que les pasa ni para lo que hacen. Mamá Acuario los va a enseñar a hacerse responsables de sus acciones. Les va a enseñar la importancia de mantenerse juntos sin que esto represente cortarse la libertad. Para Mamá Acuario es muy importante que sus hijos estén juntos siempre, porque esta mamá entiende que mientras que sus hijos estén juntos, esa unión los va a hacer más fuertes y será más difícil que alguien los dañe. Por otro lado, Mamá Acuario siempre va a enseñar a sus hijos a ser compasivos, a ayudar a aquel que necesita y es la mamá que pone dos monedas en la mano de sus hijos para darle una persona necesitada en la calle. Es la mamá que dice a sus hijos, mire a ese niño de la calle, tú eres muy afortunado por tener un techo y un plato de comida cada día. Acuario enseña el verdadero valor del dinero, los enseña a cuidar de él, pero los hará conscientes de que el dinero va y viene y lo que no podemos comprar con dinero siempre va a ser más valioso que lo material, porque lo que se compra con dinero siempre se puede reponer. Lo que no puede comprar el dinero son cosas que no podemos reponer, por lo tanto, los va a enseñar a darle el verdadero valor al dinero. Mamá Acuario no es una madre que los llene de besos y abrazos todo el tiempo. De bebés a adultos bajan un poco las demostraciones de cariño, no porque no los quiera. Acuario ama muchísimo a sus hijos más que a ella misma, pero entiende que debe educar, así que suprime un poquito sus sentimientos para parecer un poquito más enérgica, aunque no necesariamente con éxito. ¿Pero de qué trata? Trata. Es una mamá que se va a preocupar por sus hijos, es la mamá que se queda también despierta si no llegó el hijo, es la mamá que está todo el tiempo regañando, y es la mamá que se va a culpar constantemente si tiene un hijo problema, porque ella va a pensar todo el tiempo que es culpa de ella todo lo que hacen sus hijos. La madre Acuario ama a sus hijos y por esto se va a negar a dejar que ellos aprendan a depender de los demás. Para Acuario, la libertad es el verdadero tesoro en este mundo, así que va a enseñar a sus hijos a que se apeguen a las leyes, pero no a callarse, a decir lo que sientan, lo que piensen y a que luchen cada uno por sus sueños, por fantásticos o risibles que pudieran parecer. Acuario no quiere hijos perfectos ni tampoco le va a interesar tenerlos. Acuario lo que va a querer es tener hijos felices y seguros de sí mismos. En la etapa de sus hijos adolescentes, mamá Acuario puede llegar a ser muy contradictoria. De repente va a decir una cosa y hará otra totalmente diferente, pero esta mamá Acuario cuando comienza las mentiras y los secretos de sus hijos, créanme que se convierte en la mente más rápida del oeste. Y no es por preocupar a sus hijos, pero les va a resultar prácticamente imposible engañarla, mentirle o siquiera poderle ocultar algo. A diferencia de la madre Pisis, Acuario no presiente a sus hijos, pero su cerebro entiende código binario, jeroglíficos egipcios, mensajes encriptados y hasta lenguas muertas a partir de que les digan a sus hijos adolescentes, mírame cuando te hablo, están perdidos jovencitos y no les va a quedar de otra más que decirles la verdad. En esta etapa sí va a ser muy dura porque si se le ocultan las cosas o se le trata de engañar, mamá Acuario se va a sentir muy decepcionada porque ella trata de dar confianza y libertad total confiando en que sus hijos pues van a hacer las cosas bien. Pero si sus hijos no confían en ella si son deshonestos o son irresponsables Acuario se va a sentir traicionada y entonces sí va a tener mano muy dura con sus niños no porque no los ame sino porque sabe que debe corregir porque sus hijos pues son su legado al mundo y ella va a tratar de hacer buenos seres humanos auténticos libres y posiblemente aquí es donde radica el problema con los hijos de Acuario porque les da tanta libertad y confía tanto en ellos que los hace demasiado independientes al grado de que después a la misma mamá Acuario le es muy difícil controlar a sus niños. Pero pasada esta etapa ya con sus hijos adultos Acuario se convierte en la mejor amiga de sus hijos siempre va a tener consejos sabios y buenas sugerencias es la madre que repite con frecuencia Roma nos hizo en un día esfuérzate más los enseña a no rendirse a confiar en ellos mismos y los convence de que la vida va a ser buena con ellos y ellos deben de confiar como abuelas como abuelas pues estas sí que son algo excéntricas es la que se pinta el cabello de rosa pastel o de azul pastel la que trae el pelo rojo fuego es la abuelita que aprende a jugar juegos de video la que baila la que canta canciones de moda ellas sí que vuelven a ser niñas con sus nietos al no tener responsabilidad de educar pues ya se imaginarán llenan a sus nietos de amor los apapachan les compran juguetes esta es la abuelita que le da por jugar fútbol la que dice si no está prohibido está permitido es la abuelita divertida la que platica la que hace locuras con sus nietos de hecho creo que de todo el zodiaco es la que recibe más regaños de sus hijos porque hace travesuras junto con los nietos y como suegres pues como suegres viven y dejan vivir a condición de que se mantenga la distancia y el respeto como a cualquier madre que ama a sus hijos no va a tolerar faltas de respeto a sus hijos en su presencia no dirá nada a las nueras jamás ni a los yernos pero a solas con sus hijos seguramente les va a dar un sermón acerca de que la vida se vive una sola vez y no deben desperdiciar su vida con quien no les ama si tienes una madre acuario has crecido libre has aprendido que la vida está llena de cosas valiosas que no se pueden comprar con dinero has aprendido a ser independiente aunque de ti probablemente aún te pregunte si tu madre realmente te ama créeme que hizo lo mejor que pudo hacer contigo acuario es un signo libre y es una madre que pues tal vez es un poquito complicada estas madres son unas revolucionarias natas pero al ser madres tienen que buscar un equilibrio entre lo que ellas les gusta hacer y lo que pueden hacer porque afectan a su bebé si tomas esto en cuenta que acuario es un alma libre y que no es feliz con ataduras créeme que para lograr ser mamá y dedicarse a sus hijos créeme que para esto se necesita amar mucho si tú eres una madre acuario y aún tienes hijos pequeños tus intenciones son buenas pero no debes dar libertad total debes enseñar límites a tus hijos porque afuera en la calle no siempre podrán hacer ni decir lo que ellos quieran pero como quiera que sea tener acuario como madre créanme que va a ser muy agradable una vez pasada la etapa de los adolescentes que es la más difícil los hijos de una madre acuario son muy afortunados por poder contar con ella porque son tolerantes son idealistas tal vez un poquito contradictorias pero se van a encargar de que sus hijos crezcan independientes de que crezcan libres y seguros en la medida de lo humanamente posible para ella claro está pero nunca jamás en la vida tengan duda de que los va a amar más que su propia vida y que en el último momento que tengan un solo soplo de vida en la última persona que van a pensar esas madres es en sus hijos porque porque viven para ellos y fuera de ellos no les interesa nada a estas mamás raras tal vez extrañas tal vez pero de que aman con locura a sus hijos esto si es innegable pues hasta aquí con mamá acuario mis ángeles les recuerdo que esto es una personalidad general no personal no me dejen comentarios de yo no soy así algunas personas van a encajar totalmente otras no tanto porque tenemos que tomar en cuenta el ascendente el signo lunar etcétera 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 y para conocerlo se necesita fecha hora lugar de nacimiento y aún así va a depender de dónde crecen qué valores les dan si los tratan con violencia si crecen inseguridad son un montón de cosas para poder determinar una personalidad de una persona la astrología como siempre se los digo en mis videos es solamente un mapa guía pero de ninguna manera es algo exacto y quien les diga que la astrología es exacta miente mis ángeles pues bueno mis angelitos bendiciones yo soy Gina Mateos y nos vemos en el próximo video con mamá Pisis muchísimas gracias por su tiempo